Hola amigos, pues ya dieron inicio las festividades a San Roque, bueno es el santo patrono de una colonia de un barrio precisamente con el mismo nombre San Roque que está ubicado aquí en la capital Chiapaneca, Tuxla Gutiérrez. Como ya es una tradición, algunas familias hacen el recorrido o la peregrinación desde su casa hasta esta iglesia. Tal es el caso de una familia que está a escasos unas 5 o 6 cuadras de este lugar, donde concurrieron varios devotos de San Roque precisamente hay gente de Chiapa de Corzo, hay gente de Tuxla Gutiérrez, para chicos también hay una banda musical de Chenaló y también está la gente esta que truena las bombas, ya así que en vez de cuete están las bombas para que tenga mayor presencia. También están los muñecones con trajes soques, desde aquí precisamente traje tradicional de Tuxla Gutiérrez. Las tuxlequitas también se hacen presente en este tipo de tradiciones y en este lapso de tiempo entre que es el día de San Roque va a haber varias peregrinaciones de varias familias tuxlecas y precisamente esta es una de las más numerosas. Ojo, la fiesta aquí es bastante alegre, aquí hasta se alcanza a apreciar la banda de Pósica que está tocando y alegrando esta fiesta, esta gran fiesta en honor a San Roque. Y la fiesta la hace como una familia, una familia tuxleca, regalada nuevamente en el centro de la ciudad de San Roque. ¡Gracias! 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 Bueno amigos aquí está Francisco, él hace máscara de Parachicos. Nos va a platicar un poco de quién es, él es de Chiapas de Corso precisamente y él nos va a platicar un poco de las diferentes personas que vienen por acá porque vemos a Tuxlequitas, vemos a Parachicos, vemos una banda de Chenaló y bueno nos va a platicar de las diferentes culturas que convergen en este recorrido que se va a hacer en honor a San Roque. Bueno, como he sabido todos los años, el amigo Hugo nos invita a participar en esta fiesta de San Roque, en este día precisamente venimos de Chiapas de Corso para chicos, de Chiapanecas también si se visten y las Tuxlequitas de aquí de la familia también de Lugo que se visten con ese atuendo, que son las meras Tuxlequitas de aquí, pues ya lo quieres. Y vienen también Parachicos de acá también de Tuxlequitas de los barrios o colonias de San Francisco, de otras colonias también que vienen por la invitación que hace el amigo Hugo todos los años. Cuando estamos en un grupo de Parachicos o por medio del WhatsApp o por medio del teléfono él nos habla y ya venimos a concurrir, a apoyarlos. Es un apoyo para que salga más, más bonito, más realce su fiesta de San Roque. Ok, pues es fascinante toda esta tradición, a mí me encantan las fiestas patronales, empieza la fiesta patronal de San Roque y este grupo es el que lleva ofrendas, hace un recorrido y lleva ofrendas a la iglesia. Continuamos en el recorrido. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a Freddy, él es el representante de la banda Santa Cruz que viene de San Pedro de Chenaló. Él nos platicará un poco acerca de las tradiciones y la manera de venir acá. Bueno, aquí venimos hasta aquí, bueno, el capital del estado, con la banda Santa Cruz, venimos nosotros de San Pedro de Chenaló, Chiapas. Nosotros venimos a festejar el día de San Roque, nosotros somos de Arrayal, venimos a festejar aquí el tanto patrono de este bellísimo lugar. Bien, pues nosotros somos una banda de tierra de fría, nosotros venimos con mucho corazón, con mucho gusto, con mucho éxito, para festejar el tanto patrono de este bellísimo lugar, pero hoy celebra a todos los cantos de hierro de Chenaló. Bien, bien, como ven, pues esta es una buena manera de divertirle y seguimos todavía en esta tradición. ¡Gracias! 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 A ver, para la gente que viene aquí a celebrar a San Roque, en este lugar donde se citaron para ir a dejar las ofrendas y con bailes de parachicos y las bandas musicales, bueno, también hay un lugar, un lugar, precisamente en este lugar va a haber comida y empiezan con las michelas, aquí se ven las micheladas, estas ollas grandes, hacia allá están las cervezas que están ofreciendo para la gente que va a participar en esto. Generalmente son los varones, los parachicos, son los que consumen este tipo de bebidas. Para el que no quiere consumir bebidas alcohólicas, bueno, allá está, sobre aquel rumbo, está lo que es el pozol, el pozol chiapaneco. Esa es otra opción para combatir el calor, el calor del sol que está pegando muy fuerte en esta zona. Hoy no voy a beber bebidas alcohólicas, hoy voy a portarme como niño bueno y voy a tomar mi bebida predilecta que es el pozol. ¡Eso es un gran pozolazo! ¡Salud! 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 y con una luna romántica y un sol alegre continuamos en la fiesta patronal de San Roque que ya dieron inicio con la bebida del pozol a las 10 de la mañana totalmente gratis estas fiestas continuarán con mucha alegría